Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy estoy con Draco, que os dejaré en la descripción a Draco Pero bueno, ya la verdad que no es nada nuevo, ¿qué tal Draco? Muy buenas, muy buenas, por fin, por fin Llevamos esperando esto, literalmente casi un año, desde agosto de 2020 Y por fin ha llegado el día Ayer os trajo un vídeo del anuncio oficial de Pokémon Unite Que se venía, que lo tenéis aquí hace 17 horas Y hoy, otro vídeo O sea, la verdad que, tanto Draco como yo Estabais todos los días diciendo, subid vídeos de Pokémon Unite Subid vídeos, subid vídeos, pero es que no había que subir Y hoy han sacado todo Pero literal, ¿eh Draco? Todo Sí, sí, todo, todo Es que hoy nos han dejado ya que con un... Con locura, con locura, con locura Han dejado todo y bueno, pues Primero de todo vamos a ver el trailer oficial del juego Vale, os lo voy a poner aquí en pantalla completa Full HD, ahí está Esto, perfecto Y vamos a verlo El trailer se ve de locos Se la han currado una locura, ¿eh Draco? Sí, 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 es una locura El trailer es una locura Obviamente esto no es el juego, ¿vale? Pone imágenes no procedentes del juego, ¿vale? Hay una cosa que aclarar Que no es el juego realmente Luego sí que se ve gameplay en el trailer ¿Vale? Vemos los diferentes equipos Que son 5 contra 5, si no me equivoco ¿10 minutos de partida? 5 contra 5 Y bueno, enseña lo de que es 5 contra 5 con 10 minutos de partida Y la verdad que es súper emocionante Las partidas se hacen súper amenas Vale, pum Esto es lo de la jungla Bueno, voy a ir skipeando un poco Porque luego os tengo que comentar muchas cosas Pero bueno, ahí sale la entrenadora ¿Vale? Y salen corriendo estos Pim pa pum Se pegan El Lucario le pega ahí, vamos Un Racing Gang en toda la espalda, tío La esfera oral Bueno, realmente la ulti El Lucario estaba rota Bastante rota en la beta, ¿eh? Le daba bastante Vale, tal Y al final Se acaba el trailer ¿Vale? Y ponen esto, ¿vale? Ponen unos gameplays ¿Vale? Que probablemente podrían ser de Draco y Dios Porque la verdad Todos los que hemos subido Todas las partidas que hemos jugado De locos, ¿eh? Sí, sí Ahí sale el crámalo El tryhard Ahí está Se ve como mejor la barra de vida También, osuyo Yo veo los gráficos La Wii en general como mejor, ¿no? Seguramente, ¿eh? Es decir, yo creo que El trabajo ahora se ha hecho bien La han metido bastante Y como veis Sale arriba Tencent Games Timmy Y Nintendo Switch ¿Vale? Disponiendo para Nintendo Switch En julio de 2021 Y para móviles En septiembre de 2021 Pero luego Vamos a tener que hablar de una cosa Porque antes de julio Vamos a poder jugarlo ¿Vale? Antes sale en Switch Que en móviles No es una cosa que No hay que llevarse a manos a la cabeza Porque la Nintendo Switch Bueno, Nintendo Tiene las licencias de Pokémon Tiene la, digamos, exclusividad Así que es normal Aunque haya salido la beta primero En móviles Da igual Tiene exclusividad Bastante es que ya sale en móviles Y no sale solamente en Switch La verdad Porque de normal Solamente sale en Switch Y... Y bueno Que hay muchísima gente Que juega en Switch O sea que por eso No hay que preocuparse Además que juegos gratis En Switch buenos Apenas hay Que yo sepa Sí, sí No sé qué hay Y bueno Después de esto Ahí está Después de esto Vamos a comentar un poquillo Las mejores que tiene Que bueno Que el... Antes en el vídeo de Draco Lo comentamos más o menos En el mismo orden Bueno pues va a tener Lista de amigos Y puedes agregar jugadores De Switch Y de móvil ¿Vale? No sé el Draco Qué opinas de esto Pero la verdad Que está muy guay Sí tío La verdad que Ha llegado el momento Por fin Es decir No me lo creo Porque bueno Te dejan chatear Tienes stickers Para utilizar Al igual que otros juegos Así que es bastante guay Luego tenemos Que va a tener Chat de voz Que bueno pues Es lo que hablábamos antes Que probablemente Se va a utilizar bastante Para flamear Sí Pero bueno Chat de voz De Nintendo Switch y móvil ¿Vale? Luego tendremos también Crossplay y Crossprogression Crossprogression ¿Sabes? Qué madre de juego estoy yo O sea que Vamos a poder jugar Con móvil y Switch Y vamos a poder pasar Nuestras partidas Entre Switch y móvil Por rato ¿Vale? Vamos a poder tener Las partidas En los dispositivos Y que no se ni habla Es que realmente Estoy Que no estoy O sea Literalmente No teníamos pensado A grabar estas horas Pero es que Ha salido esto ayer Y estamos que no estamos Haciéndolo aquí Sí, sí Es que han sido Unas 48 horas De locos Sí, sí Y es que ahora mismo Que por ejemplo Está Draco tan Tan callado Y concentrado Es que está subiendo El vídeo Ahora mismo ¿Sabes? Sí, sí Y tiran Entonces bueno Crossplay y Crossprogression Que podemos pasar Nuestras partidas Entre las plataformas No perdemos nada Es gratis en los dos Así que guay Luego tenemos la cuenta oficial Aquí de Pokémon Que está subiendo Como la espuma De locos De locos La verdad Como está subiendo Esta cuenta Sí, sí Es una locura Es una locura Tenemos aquí La beta anunciada Que es lo que os decía Antes Del 24 26 de junio Vamos a poder jugar A Pokémon Unite En Nintendo Switch Gratis Todo el mundo Todos Solo necesitas Una Switch Nada más En todo el mundo Ya está No va a estar en español La beta Dijeron La beta va a estar En inglés ¿Vale? Pero Como la de Canadá Pero Sí que luego Ya va a estar en español El juego Así que no preocuparse Por eso Luego tenemos aquí La lista de rangos De ligas Que yo solamente Sabía que había Hasta veteran Porque es donde Me he quedado En la beta Pero bueno Hay Ultra Y Master También Que Master Parece ser que Es para los 100.000 Mejores del juego Y nada Mínimo 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 Hay que acabar en Ultra Mínimo Sí, sí Literal Vamos a estar En modo tryhard Así que Seguramente me veáis Bastante por aquí Últimamente Sí, no Y yo Ya os aviso De que bueno De normal nunca Dejaba mi canal De Twitch en la descripción Pero volveré a darle caña A Twitch Que os lo dejaré En la descripción Y daremos directos A tope Jugando con vosotros Jugando simplemente Ranckeando y demás Porque bueno Es un juego al final Que es un juego De jugar 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 Y jugar Es lo guapo de este juego La verdad De estos juegos en general Tenemos aquí el Rooster Los personajes que va a tener el juego Que son exactamente Los mismos Que hubo en la beta No han metido Ninguno de las filtraciones Que es una cosa Que le decía ella a Draco Que es curioso Que no han metido ninguno Aunque ya son muchos La verdad Son bastantes Pokémon ya Para un lanzamiento de juego Sí Aún así Yo pensaba Que alguno más Iba a ver Como las filtraciones Que decían Aunque en realidad Creo que tanto yo Como Tita No hablemos de esto Pero En Youtube En sí Pero sí que personalmente Lo hemos comentado Y que se había filtrado Un montón de Pokémon más Que iban a estar Y no hay ninguno Ninguno No No hay ninguno Y os trajimos un montón De filtraciones Nada También digo No descarto Que no aparezcan luego Sí No hombre Luego Luego yo creo que sí O sea Este juego sacará Más personajes y demás Imagino O sea Irá actualizándose La cosa es Cada cuánto Vale Luego tenemos aquí Una nueva skin Que es de Talonflame Que no estaba En la beta En la beta Esta no estaba Esta skin Lo que salen aquí Bueno Esto es la Digamos la confirmación De que va a estar En Switch iOS Android Y demás Como veis aquí Están las fechas Y esto Sin las skins Esta de Cinderace Ya estaba Esta de Talonflame Pues no estaba La de Ninja Ya estaba A ver si arreglarlo En el bug Que lo comentamos En el vídeo de Draco También La de Mr. Mine Esta no estaba Y estas cuatro Ya estaban La de Venus Ya estaba La de Machamp También La de Snorlax También Y la de Garchon También Estas todas estaban Exacto Eso estaba Y en ningún momento Hemos dudado Que van a estar Y es más Sigo diciendo Que no os fieis Del todo Que tarde o temprano Puede salir Algo más Ahí está Luego tenemos La página web oficial De Pokémon Unite Que la han actualizado Y han metido más cosas La verdad que está Bastante chula Tenemos aquí La noticia última Que es lo que estamos Diciendo ahora mismo Aquí tenemos un poco Todos los Pokémon Que podemos ver Un pequeño gameplay De cada uno Y creo que hay algo más Si no recuerdo mal El Twitter y YouTube Que lo pone aquí Está la cuenta YouTube El canal oficial ya De Pokémon Unite Las noticias Simplemente pues Es bajar para abajo Y ya está No tiene No Pero bueno Estamos ante uno De los momentos Más importantes Seguramente Tanto de mi canal Como de su canal Es decir Llevamos mucho tiempo Trabajando en esto Y Es más Lo podéis ver Tranquilamente Entréis en nuestros canales De tanto de YouTube Tanto mío Como el de Titan Y veréis que tenemos Gameplays De No de ahora De hacer la hostia Y la gracia de esto Es que luego tenemos Aquí este pase Que en el vídeo de Draco Sí que no lo comentamos Porque no lo teníamos ¿Vale? Pero Aquí sale el pase El primer pase de batalla Que tendría Como premio Final La skin Para el entrenador De Pikachu Y pone que dura 118 días 17 horas Y 24 minutos Si son uno ¿Vale? O sea que me imagino Que las temporadas Durarán unos 3-4 meses Parece ser Aunque igual Esto no tiene por qué ser así Porque esto probablemente Sea de la beta de Canadá Si no recuerdo mal Así que La beta de Canadá Pues está puesta un poco Así en plan de jaja ¿Sabes? Igual las seasons Duran menos Igual duran un mes 2-3 No creo que duren 4 Pero vamos Que va a estar bastante guay Y Draco y yo ¿Vale? Apoyar los vídeos a muerte Pasaros por los directos Y demás Porque muy probablemente Sorteemos pases Skins Y demás cosas Depende del apoyo Que le deis Si lo petáis Y si crecemos mucho Pues probablemente Nos animemos a sortear Esas cosillas Sí Yo creo que sí Es más Yo creo que para Depende Si este vídeo Llega A una cifra considerable Tanto mía como de él Estamos dispuestos A sortear A lo mejor Para el primer Al día que salga el juego A lo mejor Sortear El primer pase de batalla Sortear uno Cada uno O dos Bueno Eso ya lo hagamos Mientras ya dependemos otros Pondremos igual Metas O alguna cosa Que por cierto Por cierto La beta Que sale el 24 25 26 ¿Vale? Este mes Estaremos jugando En Twitch ¿Vale? Le daremos caña en Twitch Y os traeremos vídeos También Somos unos enfermos Ya nos conocéis O sea Os hemos traído vídeos De Pokémon Unite Durante meses Cuando la beta Duró nada Dos semanas Hubo una beta Cerrada de China Que duró nada Y una beta abierta De Canadá Que duró nada Y aún así Tres meses Cuatro De vídeos Que os hemos traído Así que Pues en la beta Esta de Pokémon Unite De 24 al 26 de junio Le vamos a dar mucha caña Y de ahí saldrá Un montón de vídeos Para traeros vídeos Diarios De Pokémon Unite Diarios Lo acabáis de escuchar bien Hasta que salga Intentaremos darle cañísima Ahora mismo Bueno Tampoco podemos prometer nada Pero estamos a 17 Yo tengo que buscar A ver si tengo alguna cosa Por ahí guardada Alguna cosa que os puedo traer Y demás Para de mientras Pero va a ser Complicado Obviamente Ahora hasta el 24 Intentaré Pero bueno Es una semana nada más Entonces igual podemos Apañarnosla más o menos Para subir un vídeo diario No lo sé Yo creo que igual sí Igual nos podemos apañar Igual os traigo algún vídeo De alguna curiosidad Algunas cosas Comentando cositas Y sí que igual Os puedo traer vídeo diario Tanto Draco Como yo Repito Lo que dije al principio Cuando no subíamos vídeos No significa que nos haya dejado Interesar el juego Que no nos haya gustado Lo que sea Porque lo que ha pasado Es que os hemos subido todo Y no había más que subir No teníamos más que subir Y no queríamos Digamos Entre comillas Quemar el juego Hacer vídeos Por hacer vídeos Sin saber ni cuándo salían Ni nada ¿Sabes? Ni engañaros Es decir Nuestra intención No es en ningún momento Engañaros Ni mentiros en nada Creo que en ningún momento Hemos traído información falsa Ni yo Ni Titan No Os hemos traído a filtraciones Cuando eran filtraciones Hemos dicho que son filtraciones Cuando hay una teoría Os hemos dicho que es una teoría Etc Lo que sí que es cierto De que hemos acertado Al final Que hace tiempo Me acuerdo que estaba por aquí No me acuerdo dónde estaba Pero ahí hemos hecho un vídeo Sobre Bueno Nuestra propia teoría personal Porque lógicamente Nosotros íbamos sacando La información que teníamos Que era a cuentagotas Y de ahí nosotros sacábamos Nuestra Digamos Resolución Nuestra opinión O lo que nosotros queremos Que iba a pasar ¿Sabes? Es muy difícil Lo que falló es la teoría ¿Te acuerdas? La de diciembre Sí, la de diciembre Pero claro Es que realmente Pokémon Unite Iba a salir Iba a salir en 2020 O sea Es una cosa que nosotros No podemos controlar Porque iba a salir Reconocieron que se retrasó ¿No te acuerdas? Sí, sí Y dijimos Bueno Vamos a hacer nosotros Nuestra propia teoría Y nos basemos En la estudiante de juegos En Estuvimos analizando Prácticamente Todo lo que era Pokémon Analizamos todas las betas Todos los juegos de Pokémon Dentro del juego El gameplay Que lo comentábamos Tema de skins Tema de modos de juego Tema de todo De cómo es la temática Porque Vosotros fijaros Que el mapa Tiene una playa Fijaros De que todas las skins Bueno Todas no Porque la de Lucario Por ejemplo Está en la película Y demás Pero el 90% de skins Son de verano Sí Y nosotros lo dijimos Sale en verano Y incluso dijimos Que en junio Iban Es que esto Esto No Parece broma Pero es verdad Dijimos que en junio Iban a anunciarlo Lo dijimos Y es más La gente Nos tacharon de locos Nos tacharon de mentirosos Pero ahí estamos Y al final En junio lo anunciaron Sí que es cierto De que pensábamos Que la fecha Por ejemplo De cuando sale la beta Ahora Que es 24, 25, 26 Iba a ser la fecha Salida del juego Y al final Pues sale en julio Pero bueno Tampoco es aquí No es lo que hemos fallado Tampoco realmente Hemos estado ahí Ascentando prácticamente Todo lo que hemos sacado Pero todo lo importante Es que Pues bueno Pues eso Que al final sale en verano Al final nuestra teoría Analizando todo Pues era cierta Y más que realmente Esto ya lo decimos nosotros Lo de que la teoría Sea cierta o no La verdad Que nos la suda Nos da igual Lo que más nos hace felices Es que ya por fin Salga el juego Porque todos los días Tenemos mensajes De todos vosotros De cuando sale el juego Quiero que salga ya Y es que nosotros Tenemos muchas ganas Pero es que Para encima De tener muchas ganas Cuantas más veces Nos recordáis De que no ha salido El juego todavía Más ganas tenemos ¿Sabes? Exacto Y nos jode Porque Hay gente que se está subiendo El carro ahora mismo Es más Estamos hablando ahora Y Follower ya subió vídeo Por ejemplo A mí yo realmente Eso a mí No me jode No No pero me refiero De que nosotros Hemos estado desde el día uno Que eso Ah bueno Dices en plan Que te puede molestar Que la gente igual No sepa Que tú has estado Desde el día uno Dices No me refiero Que nosotros Hemos estado desde el día uno Que la gente Que está aquí Que os está viendo aquí En tu canal O en mi canal Nos ha visto Ya sabéis Hemos sido gente Que hemos estado Currando este juego Desde la sombra Realmente Hemos estado Trabajando una barbaridad Sí bueno Porque lo subimos Realmente Cuando no daba nada O sea Nada Porque claro Ahora saldrá el juego Y muy pronto Tenga tirón Porque Pokémon Y el anuncio He visto un montón De gente hypeada Un montón de gente Que yo creo Que ni sabían Que este juego existía Como me pasa a mí Con el Pokémon Masters En su día Yo ni sabía Que existía Nos hemos lanzado A la piscina Desde el día uno Es decir Estuvimos en llamada Yo ayer Le dije lo del Pokélol Que llamábamos así En su momento Y realmente Muy contentos La verdad Hace días Ya os digo Que estuvimos hablando Y estábamos Super rayados Porque no No sabíamos Que iba a pasar al final Pero por fin Al final Pues hemos visto La luz al final Del túnel Como os dije ayer En el vídeo Pues está claro Que ya tocaba O sea ya tocaba Estaban esperándose demasiado La verdad Que hubiese sido un error Que no hubiese salido Ahora el juego Que no hubiese salido ya Exacto Y bueno Ahora pues al menos Sabemos de que Ya tiene una fecha Ahora ya podemos trabajar Con lo que nos queda Hasta ese día Efectivamente Y falta poco Y luego aparte Pues podremos Luego lo siguiente Sería ver Cada cuánto Al final Actualizan el juego Aunque bueno Al ser un juego MOBA Realmente Se va a actualizar pronto No van a tardar mucho No creo que tarden mucho Y tampoco realmente Es tan necesario ¿Sabes? A qué me refiero O sea que en plan Con que lo actualicen Cada dos semanas Por ejemplo Va de sobra No tienen que meter ahí Grandes cambios Ni tal Al final es un juego De jugar Nosotros vamos a trabajar Seguro desde el minuto uno Y en directos Vídeos Un montón de cosas Tanto en cada draco Como el mío Y sobre todo Lo más importante De este juego Y que mola mucho Es que no es Pay to win No Aquí hay que ganárselo Hay que jugar Es un MOBA Donde hay que jugar Y se agradece Que salgan más juegos De este estilo En móvil Y en Switch Y demás Está bastante guay Sobre todo porque es gratis Lo que diferenciará Uno de otro Pues será el flow De poder frontear Con las skins Y demás Y no sé El tema de objetos Creo que también Si compras el pase Ojo que no meteré dinero Si compras el pase Simplemente Incluso con el pase gratis Es que no sé Porque hay una especie De medallas aquí Moradas Que esto creo que no había No me suena de la beta No, a mí no me suena tampoco A lo mejor es el pase pagado No, porque pone free Pone free Pone gratis No sé Sé que teníamos Dos pases de batalla seguros Eso ya lo confirmamos hace tiempo Que va a haber el pase de batalla pagado Y el pase de batalla gratuito Aquí lo ponen junto Yo creo que igual estos medallones Son las pilas Que había en Sí Para mejorar los objetos Y además pone que es gratis O sea, no es el pase de pago El pase de pago Como veis Es tener más tickets Y estos tickets No son para sumos y tal Son para skins Esto te da ropa Para tu personaje Nada más Para ponerle Es un flotador Sí, porque había tickets también De... Hay tickets también Que tienes como una especie De gacha Para lo que ven Los skins de los Pokémon Y luego otro gacha Para las prendas Para tu entrenador Lo que está muy bien Sí Así que ahora En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si no estás Te dejaré a Draco Por la descripción Os dejaré a mi canal de Twitch Para que estéis atentos El día 24 Que empieza la beta 24, ¿no era? Sí, 24 empieza la beta Y termina 26 Pues le daremos caña en Twitch Muchísimo Ya os digo O sea, llevaba meses Sin tocar Twitch Pero ahí llega el momento Ya por fin de tocar Twitch Le daré un montón de... Vamos O sea No sé todavía el horario Avisaré imagino por redes sociales Que tenéis que irme Y me podéis seguir Y bueno Le daré un montón de caña Así que Muchas gracias por el apoyo Compañeros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós